Mira lo que le pasa a tu cuerpo si dejas de consumir azúcar por dos semanas. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si realmente renuncias por completo al azúcar durante dos semanas? Hoy te diremos qué le pasaría a tu cuerpo si eliminas de tu vida a este asesino silencioso. Pero antes te pedimos que por favor compartas este video en todos tus grupos de WhatsApp y con todos tus amigos para que se enteren de esta importante información. Verás, aunque al inicio sentirás insaciables antojos de alimentos azucarados y posiblemente te sientas fatigado y de mal humor, lo primero que notarías serían cambios en la forma de tu cara. Tu rostro comenzará a pasar de ser redondo o estar hinchado a ser un poco más delgado con apariencia ovalada. La sección media de tu cuerpo también será de las más beneficiadas y esto sucede porque el hígado comenzará a liberar grasa. Cuando se elimina el azúcar, el cuerpo se ve obligado a vivir de grasa, pues tanto el azúcar como la grasa son las únicas dos fuentes de combustible que tiene el cuerpo. Entonces, al no estar ingiriendo azúcar, tu cuerpo se verá forzado a usar las reservas de grasa, comenzando por el hígado. Y por supuesto, comenzarás a notar cómo tu cintura disminuye. Tus ojos definitivamente van a mejorar. Tendrás una vista menos borrosa, dado que los ojos son muy sensibles al azúcar. Esta es la razón por la cual los diabéticos desarrollan una condición llamada retinopatía diabética, que consiste en la destrucción de la retina, un tejido muy sensible a la luz que se encuentra detrás de tus ojos. Los riñones mejorarán. El riñón es otro órgano que se daña con demasiada azúcar. Esta es la razón por la que muchas personas pueden terminar con azúcar o proteína en la orina. El azúcar genera mucha inflamación y afectan las arterias, venas y vasos sanguíneos que pasan directamente a través del riñón para ser filtrados. A esto es a lo que se le llama nefropatía diabética. Y afecta la capacidad de los riñones de hacer su trabajo habitual de eliminar desechos y el exceso de líquido del cuerpo. Esta enfermedad, si no es tratada de forma correcta y pronta, puede evolucionar hasta convertirse en insuficiencia renal. Luego tenemos las arterias. Cuando hay mucha azúcar en el cuerpo, es común que se desarrolle una enfermedad vascular, que como su nombre lo indica, afecta al sistema vascular. Y puede llegar a ser muy grave. Es por esta razón que cuando eliminamos el azúcar de nuestra alimentación, la inflamación de las arterias comienza a ceder y los niveles de glucosa disminuyen. Reduciendo así el riesgo de sufrir una trombosis, accidentes cerebrovasculares, aneurismas, etc. Los niveles de colesterol mejorarán drásticamente. Luego llegamos a los nervios en el cerebro, mismos que también se ven sumamente beneficiados con la eliminación de azúcares. Si padeces de una afección diabética llamada neuropatía periférica, debes saber que al evitar el consumo de este famoso veneno blanco, dicha neuropatía periférica comenzará a desaparecer. Y junto con ella, también se irán síntomas como el hormigueo, debilidad muscular, entumecimiento, dolor de pie, sudoración, etc. Así mismo, hay muchos nervios en tu cerebro que comenzarán a sanar. Y hay dos cosas principales en el cerebro que mejorarán. Primero, la función cognitiva. Significa que tendrás mejor memoria, mayor concentración y enfoque. Y segundo, tu estado de ánimo, el cual habrá cambiado por completo sintiéndote más enérgico, alegre y sin ansiedad. Así que ya lo sabes, si quieres vivir una vida más feliz y saludable, deberías considerar seriamente dejar en el olvido a este famoso veneno blanco. Soy Cristian Vázquez y nos vemos en el próximo video.